muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a repasar esos 20 años de xbox en el museo virtual que nos han preparado en su página web donde podremos seguramente poder ver ese documental que se estrenará en el mes de diciembre así que vamos a ver qué tal está ese museo y que encontramos de la historia de nuestra xbox bueno como veis se puede un poco con la inventaria de aniversario de 20 años vamos a empezar a continuar sin registrarme regístrate vamos a continuar ya se enlaza el directamente con mi perfil y vamos a disfrutar de de este paseo sí que es importante y si me permitís un momento aquí audio del escritorio vale es importante sobre todo tener el audio del escritorio puesto para que se escuche esta música comienza aquí explorar aquí podemos bueno pues navegar un poco en la cada consola está realmente guapo y aquí es el museo personal vale explorar halo xbox 360 todas vamos a explorar primero en mi museo os enseño más o menos cómo es mi perfil no tengo demasiados logros tampoco no tengo he tenido épocas la vida te da te da rachas de que juegas mucho y época de que juegas menos vale ahí está mi perfil 57 mil puntos no es gran cosa pero bueno que poco a poco vamos haciendo cosas y que bueno parece que he recuperado la época directamente de 360 donde más le daba a la consola la verdad un número de jugados 355 total logros 2416 629 logros extraordinarios también esto me gustaría verlo esto me gustaría verlo la verdad pero no sé no se puede vale game score basic los años llevo años en que he jugado mucho también el lanzamiento de switch y demás han dado bastante los juegos que yo jugando veis aquí tenía 1375 que eran pocos pero ya salió switch 2018 2019 no fue casi uno y que he jugado pero no tengo casi logros y luego en 2020 bueno el lanzamiento de xbox series x ha vuelto otra vez a pegar un subidón vale y veis este año pues se nota ya que he pegado más y pues este último me he pegado un subidón tremendo a la primera cosa utilizada así que está aquí sí que está mal no sé por qué me pone original xbox yo la xbox la primera no la tengo sí que tengo algún juego de xbox de la primera que me servía lo compré por algo del gol o alguna cosa pero poca cosa más o sea no yo no jugaba la xbox porque aquí tendría que salir 360 no sé por qué uno de los juegos primeros juegos que ha jugado perfectar cero ya os digo que perfectar cero fue de los juegos que más horas he invertido yo en en xbox sin duda vale uno de los juegos multi mejor que jugabas ni for hotes ni for speed hot pursuit sin juegazo juegazo la verdad primer acceso al life de diciembre 2 de diciembre de 2005 el día que salió a la venta xbox 360 nada más salir a la venta la tenía vale pero iniciación de cada consola vale aquí lo mismo vale eres x también el 11 de el 10 del 11 y aquí hay un fallo que tiene que poner el 22 de noviembre de 2013 no sé por qué no me carga aquí bueno pues que yo la xbox one la tengo de take one el día de lanzamiento las tres consolas 3 xbox que tengo son del día de lanzamiento para la primera partida del juego más jugado el 22 de diciembre de 2005 el que es perfecta para el primer juego por consola perfecta cero xbox one forza motores por 5 y xbox y sx forza motores por 7 no creo que fuera forza motores por 7 forza motores por 7 tengo mis dudas tengo mis dudas tengo mis dudas claro que me pasó con series x un fío hace poco hace poco hace un año y pico que me pasa con series x que yo compré la consola por un sitio y el mando blanco y el valhalla por otro y el bajar amigo el mismo día pero un horito y algo más tarde creo primer logro o permite no sé ni de qué es si es esto el primer logro extraordinario igual con tu esfuerzo motores por tabaco que sean las imágenes de fondo y todo eso pues también hasta primera persona puedes cambiar el muñecote aquí puedes cambiar el botón y si puedes ponerle tenía antes la la ve en el color azul si me deja esta dejó el ojo en verde y en primera persona para el juego más jugado por año vale este año jugados al minecraft lo he descubierto el maica tengo un problema con el minecraft para un momento me desconectado un poco gracias al alforza y al y al halo pero tenía un problema con minecraft me he puesto el mundo en el resto de que de crear pero el modo aventura en el modo creativo el modo de esto y eso con los recursos y hago las cosas en el micro y es que lo he descubierto y es un jugador ahora es un jugador no sé cómo lo tenía y tanto tiempo hay ocultos en 2020 hacen script valhalla ya sabéis he subido la historia del principio o casi hasta fin porque se hagan más cosas en 2019 ton clansys de división hubiera jugado de división más bien encontrado a penita a la gente para jugar la verdad que es un juegazo y tengo que terminarlo a día de hoy todavía tengo que tengo conectado el disco externo del nx world one a la series x y tengo que terminarlo no sé si pasará la parte directamente de series de del disco esa al disco de series x porque se nota la verdad de diferencia 2018 a 6 inscritos y jeans que también lo tenéis en el canal subido de principio a fin y también lo macha que macha que hasta hasta las expansiones y 2017 pues el wild dance un juegazo que me parece que no no tuvo no tuvo el eco que tiene que haber tenido y era un juegazo como más fue perfectar cero no sé cuántas horas puede haber invertido en perfecta pero la verdad pero horas y horas multijugador era un juego que me enganchó ya les digo tenía que los 22 que salió junto 360 también en que lo de ti 2 perfectar cero y un forza o proyecto tan creo que fue proyecto tan uno de los juegos de coches ya no recuerdo cuál me compré tres juegos en 360 el lanzamiento vale perfectar cero marcó porque hacemos los clanes y bueno como parte de muchos más jugadores que en call of duty y bueno había los clanes jugamos cada tarde y la noche con los compañeros y me voy a estar hasta las dos cada noche y al día siguiente ir al trabajo y era una visión pero el tercero era era tremendísimo y ojalá ojalá que el multijugador de nuevo si hacen multijugador sea algo parecido porque vamos a estar ahí horas también sí que he hecho de menos quizás encontrar a gente así tal cual y ya os digo cuando conecte a 360 en su época en 2005 rápido hicimos piña y nos juntamos amigos y demás y cada noche era la misma gente ahora es difícil encontrar gente y meterte en un grupo más que nada porque no sé no se me hace difícil ahora mismo tendría que tener algún foro o alguna cosa para meter a conocer a gente pero en xbox 360 lo que pasó es que te metías directamente encontrarse a uno a hablar con él y le pasar la invitación te aceptaba y ya hablamos y era como si nos conocimos de toda la vida muy buena gente y aún nos tengo muchos en el grupo creo que ya nos llevamos la misma vida ahora ya tenemos familias y tenemos otras responsabilidades top 5 juego top de cinco juegos más jugados acción-aventura haces script varjala acción-aventura minecraft vale disparador perfecta cero juego de rol skyrim vale y disparador otra vez tom clansy de división este sería el top de juegos más jugados curioso que este minecraft ya minecraft que lo empezado hace dos meses no juego mucho para la minecraft lo puse por el niño y al final me enganché yo por ejemplo los normas extraordinarias thanks for playing 2021 2020 mayday 2019 project manager me dicen zip it off y 2017 power to the people a saber bueno aquí sale mi ficha mi ficha de lenta aniversario visit yo al universo web estaré vale original consoles hoy no yo es que la original no no sé por qué una buena ya me gustaría no la tengo no les puedo entrar a tirar tu historia visitar tu mesa personal es esto mismo sea personal es esto mismo sea personal vale hemos dado la vuelta entera y esto es digamos sí que me gustaría que pudiéramos explorar bastante más el tema de esta galería de ir metiéndonos en más recovecos y demás vamos a ver un poquito por aquí aquí me dicen ir al mapa y no voy al al lobby de alguna manera donde salían de las las consolas es y por ejemplo vamos a ver porque queréis ver el mismo vamos a ver series x ya va saliendo todo está muy guapo la verdad que si no lo habéis visto que es carlet puedes entrar y te salen los vídeos y te salen los vídeos y demás y te salen cosas está muy chiquísimo que sean los vídeos de cada de cada evento un poquito es un poquito se presenta por sorpresas xbox 3x como más importantes lanzados en 2019 el día 5 ya lanza azul kinect y vemos la maqueta de series x de series ese la fecha que se revela la fecha de lanzamiento microsoft cierra el mixer 28 de julio 2020 es lo bueno sabes no te dicen solo las cosas buenas también dicen las cagadas al cual no tiene no tienen problema en decir hemos cometido problemas microsoft compras en imax media aquí estuvo esto dorio el 21 de septiembre de 2020 alguno todavía están llorando siempre incorporé a player y anix book green press ultimate a play vale en el ultimate pues importante lanzarse 2020 el ori segundo tenemos aquí es y of tips de lanza la transmisión del navegador versión en beta y el futuro está por delante mirar vamos al futuro vamos al futuro donde hay juegos que nos están esperando mira cuánta gente está aquí explorar tu museo revivir los juegos y logros que forjaron tu legado de los juegos vale aquí tenemos encendido la historia que es el documental que hemos mencionado antes mientras el sitio web documental en xbox esto pone próximamente vale aquí el power on lo veremos pero bien artículos de oficiales están las torres y hacen envíos a europa o hay tienda casi casi europea es importante aunque los precios son un poquito altos y espero que vayan estudiando cosas nuevas jugar a cloud gaming vale a fines de jugar celebrar el 20 aniversario con nosotros son los wallpapers y demás y bueno vamos a ver esto el museo yo creo que es lo mismo de antes no ir a tu museo es lo mismo de antes y donde está toda la coñeta que están viendo aquí yo creo que aquí si debería haber más constante más cosas más que nada me gustaría ver e más de estadísticas sabes yo soy mucho de de ver cuánto junto he sacado en cada consola y demás y eso me gustaría saberlo continuar explorando el resto de historia de que luego comprando tu logro con tus amistades bueno pues nada vamos aquí mucho xbox x x vamos al anterior más al mapa vamos a ver por ejemplo el de 360 para finalizar esto vamos a ver dejarlo no entran en dejarlo todavía la línea temporal creo no pues mira que está anunció para el stock para la caída de reich los libros estaba por esto que han hecho esta gente está muy chulo y me gustaría también que pudiéramos navegar mediante la consola esto de momento es sólo con el explorador es el coche lanzamiento de halo 3 mira la consola está tremenda la edición está de 360 guapísima yo tengo el mando de 2st aquí este este lo tengo yo tengo el casco también el auricular bluetooth que sacaron desde que van con y bueno ahí están bastante pero sí más de los de diadema a los leyes el anime también lo tengo y 100 limitadas jalurich 10 años dejarlo el vehículo de forza este también así dejarlo a los cuatro tremendo que espartame a saúl hola está no la visto yo esto no me acuerdo mezcla de minecraft en halo net fall qué chulo el lanzamiento de guardians sería animada dejarlo de fall or rich qué chulada de museo está muy guapo la verdad es esta él no ya me lo ha repasado el vídeo el vídeo de dejarlo 3 vamos a bajar a 13 no sabía dejarlo 3 hay una campaña y la tremenda a ver si está la luz corre corre no puedes saltar todo por aquí a lo 3 salió en 2005 lanzamiento de jol 3 no están los anuncios bueno pues lo vamos a dejar aquí en este vídeo en este pequeño vídeo que espero que os guste que también visite vuestra vuestro museo de xbox y bueno que os parece la opción esta me parece tremendo podemos regresar al inicio perfecto a mí me parece tremendo que xbox haya hecho esto ahora mismo para cerrar los 20 de años y que esto supongo que irá aumentando mi museo de xbox y creo que esto no va a desaparecer que de alguna manera lo dejarán más o menos vigente para que el presente vaya entrando y vaya viendo la historia de xbox está muy bien está un hecho bastante curioso y esperemos que vayan dándole más que diga que no lo pongan dentro de la consola para poder visitarla de vez en cuando vea guapo bueno pues esto es todo espero que os haya gustado este pequeño vídeo hablando de este 20 aniversario de xbox de este mainmuseum xbox 20 y nos vemos en el próximo hasta pronto o o o o o o o o o